que ahora se reserva para el Supremo documentos que le señalarían de haber cometido un delito de cohecho. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timmerman. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien, encantado de oírle. Bueno, la semana pasada, y perdonen ustedes que lo repita siempre, decíamos que esto estaba, ya que no se podía soportar, pero es que cada día que pasa, cada hora que pasa, esto se está llenando de información que directamente señala a Pedro Sánchez. Pero hoy, en ese auto del señor Moreno, es demoledor contra Ábalos y contra Sánchez. Y ojo, que Ábalos da un primer aviso, en el sentido que dice que tiene documentos que él puede quedar libre. ¿Qué documentos eran esos, señor Timmerman? Bueno, de acuerdo con la información que ha proporcionado Voz Populi, creo recordar, esos documentos serían unos documentos que demuestran que de alguna manera él pagó el alquiler de ese chalet de lujo que, de acuerdo con la información del juez, habría constituido un pago por ayudar en el fraude de las licencias de hidrocarburos. Es decir, aparentemente, tiene Ábalos preconstituidas pruebas que demostrarían que esas cantidades él las pagó o que las debía. Es decir, que su única relación con esa empresa, con la propietaria del chalet, sería que le alquiló el chalet y que él lo pagó. Bueno, esto es lo que dice la información. ¿Cuál es la realidad? Yo creo que estamos ante un paripé. O sea, en primer lugar, yo creo que Ábalos, que tiene un tren de vida impresionante, que tiene muchas bocas que alimentar, porque, en fin, ¿es horario infantil, señor Rojo? No, no es horario infantil. Bueno, es que es un poco un pichabrava, con perdón, y no vuelvo a decir algo así. Entonces, como se lleva muy bien con sus novias, amantes, exmujeres, etc., pues las coloca todas. Entonces, el tren de vida es tremendo, y eso es una vulnerabilidad de Ábalos, porque Ábalos yo creo que sabe que no se va a poder librar, pero sabe también que el PSOE es el único capaz de librarle, en cierta medida, de sus responsabilidades, mediante un indulto, mediante un atendamiento, mediante una manipulación de los jueces, etc., etc., etc. Entonces, ¿usted cree que es lo que está sugiriendo que Ábalos está amagando contra Sánchez, contra el Partido Socialista? Yo lo que creo es que es parte de un paripé, y que el PSOE va a hacer lo posible y lo imposible, por una parte, porque Ábalos, porque la responsabilidad se pare en Ábalos, que no suba al presidente del gobierno. Y, por otra parte, que esa responsabilidad sea lo menor posible. Y de ahí esa información, en mi opinión, que da Voz Populi. Pero, ¿usted cree que Ábalos, digamos, podrá negociar con la Fiscalía, para intentar, una vez que ya esté pillado por todos los lados, intentar salir lo más indemne posible? Claro, si colabora con la Fiscalía, habrá que coger una pieza mayor, ¿no? Bueno, lo de la Fiscalía, de quien depende, no se lo voy a repetir, porque está demasiado manido. Sí, evidentemente, Ábalos no va a poder, es decir, no es que no vaya a poder negociar con la Fiscalía, con quien no va a poder negociar, por ahora es con el juez, ¿no? Si no consigue encargarse a los jueces que están entendiendo de este asunto. Cosa que no descarte usted, porque está próxima la renovación de la sala penal del Tribunal Supremo, porque por jubilación de Marchena, con lo cual eso todavía está ahí. Pero bueno, me pregunta usted, ¿creo yo que Ábalos va a poder negociar? No, creo que no, pero Ábalos creo que va a intentar salvar a los suyos, es decir, el Partido Socialista y Sánchez no estamos hablando de alguien que ha delinquido, no, 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 estamos hablando de una organización que se dedica a delinquir, o sea, de esto estamos hablando. Entonces, saben perfectamente lo que hacen. Pueden con cualquier cosa, pueden, o sea, fíjese usted que hay dos presidentes del Partido Socialista, dos que han sido condenados por cuestiones gravísimas, por estafas, vamos, por valorizaciones gigantescas de más de 500 millones, y sin embargo han sido indultados dos presidentes del PSOE, ¿verdad? Entonces, Ábalos sabe que el Partido Socialista es capaz de conseguir cualquier cosa si conserva el poder. Entonces, que yo crea que Ábalos va a arrastrar al número uno, todos sabemos que es el responsable político, y casi todos sospechamos que es el responsable penal de lo que hace Ábalos, ¿verdad? Que si yo creo que Ábalos va a arrastrarle sin más, sabiendo que se condena a sí mismo, no lo creo, ya lo veremos. Es posible que no tenga más remedio que hacerlo, y es posible que tenga que pactar con el juez para reducir algo su condena, a cambio de implicar al número uno, que es Pedro Sánchez. Lo que pasa es que en este país, quien sabe verdaderamente indultar, quien sabe conseguir la impunidad de los suyos, no es el Partido Popular, es el Partido Socialista. Pues queda muy claro, don Asís Timmermans, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo. Un placer y un saludo a todos los asistentes al programa. Gracias.